Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro llantando en la borrachera Estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelan Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita risueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Si vieran cuándo he sufrido viviendo en el extranjero Música de cuando regrese a mi tierra. Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena. Virgencita sagrada, mi madre guada, lupana. La protectora de mi alma, traigo en mi pecho, grabada. Nomás suspiro y suspiro, oyendo el tren, pasajero. Si vieran cuándo he sufrido viviendo en el extranjero. Y con eso me despido con mi guitarra en la mano. Para mandar un saludo a todos los mexicanos. Y para todos los colombianos, argentinos, ecuatorianos, paraguayos, peruanos y bolivianos. Y para todos los salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, hondureños y guatemaltecos. Y para toda Latinoamérica y Europa. Y el Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.